Dijiste que podía hacer mis sueños realidad, pero no dijiste que solo querías que hiciera realidad lo que tú querías para mí. Dijiste que luchara por mis ideales, pero no dijiste que esos solos y también eran tuyos. Dijiste que creciera, pero no dijiste que lo hiciera bajo tus propios límites. Dijiste que me escucharías, pero no dijiste que solamente si decía lo que tú querías escuchar. Dijiste que podía estar contigo, que todo lo hacías por mí, pero no dijiste en realidad que lo hacías por ti misma para sentirte bondadosa en tu propia labor. Dijiste que te sentías orgullosa de mí, mas no dijiste que tan solo estabas orgullosa de mis logros a través de ti. Dijiste que podía volar, mas no que solo fuera bajo tus propias fronteras. Dijiste que debías seguir a mi corazón sin importar lo que otros comentaran, pero no dijiste que tú no te considerabas parte de ellos. Dijiste que fuera yo mismo, mas no dijiste que solo si te agradaba a quien yo era. Dijiste que siguiera mi propio camino, pero no dijiste que solo si era de tu aprobación. Dijiste que expresara mis ideas, mi opinión, mas no dijiste que juzgarías si no eran de tu agrado. Dijiste que no mentirías, que siempre hablarías con la verdad, mas no dijiste que únicamente si esta te convenía. Dijiste muchas cosas, omitiste muchas verdades, y aún así no sé, pero te amo, pues el amor se otorga, y lo que seguramente no te ganaste fue mi confianza, pues esta solo se logra con la honestidad. Tú no confiaste en mí, yo tampoco logré confiar en ti. Aún así, continuaré amándote, porque a veces existen excepciones en el amor de manera incomprensible, y al parecer tú y yo somos una de esas variaciones a la regla, por todo aquello que no dijiste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!